en el consumo, Rulo. Viene en crecimiento, ahora eso sí creo que tenemos en las placas para compartir algunos números que tienen que ver con esto. Ventas en supermercados, justamente. 3,8% es el aumento en marzo con respecto a marzo del año pasado y respecto al mes previo, es decir, a febrero 1,3%. Esto estamos hablando de cantidades o precios deflacionados, digamos. Es decir, estamos hablando de aumento real, no aumento por aumento de precios. De precios, claro. Lo cual está indicando que a pesar de otros indicadores o otras apreciaciones que hablan de recesión, por lo menos las ventas se mantienen en alza. Más parejo se mantiene el tema de las ventas mayoristas. Fijate vos, 0,1% es casi decir que marzo del 2023 estuvo igual que marzo del 2022 y con respecto a febrero también. Una leve sube del 0,4%. Ahora, aumento de las ventas, aumento del consumo con una inflación altísima. Sí, sí. Y ahí habría que ver si no está pasando lo mismo que pasa en prendas de vestir. Porque acá estoy viendo y estaba pensando. Aumentaron las ventas minoristas más que las ventas mayoristas. La diferencia, ¿sabes cuál es? Importación. Ah, mirá. Importación. Y si hay, en lo que pasa en textiles, por ejemplo, que precios de salida de fábrica, de hilado y tejidos, o sea, materia prima, consumo, no aumentó. Pero precios finales sí. Sí. Los industriales están diciendo, miren un poquito lo que está pasando con los precios de importación, no a nosotros. Acá vemos, estos son los shopping, ¿no? Centros de compra, 6,9%. Bueno, esto un poco corrobora lo que te estoy diciendo. 6,9% de aumento interanual en shopping. Ahí es donde fundamentalmente se da la venta de productos importados. Ahí se concentra la venta de importados, con lo cual ahí te está indicando en la región Gran Buenos Aires principalmente el aumento de ventas, con lo cual hay un... Mirá la diferencia, ¿no? En la región de Gran Buenos Aires 10,7, 1,2 en el resto del país. Exactamente, exactamente. Pero en la concentración en la zona principalmente de... Comparación interanual. Algo está pasando en los ingresos, en esta zona con respecto a los ingresos en el resto del país también. Algo está pasando con el tema de la oferta de los productos, sobre todo los importados, en determinados shopping, los shopping están dentro de esta zona y no en el resto del país. Claro. Digamos, hay varios comportamientos de la economía que llaman mucho la atención y creo que hay que prestarle atención. Una conclusión sí que se saca inmediatamente y que desmiente mucho de lo que habitualmente se dice. Las importaciones no bajan los precios, pero acá estamos comprobando que suben los precios. Es decir, que hay importaciones, habrá maniobras, hay algunas cosas que tienen que ver con la cotización del dólar y cómo se vuelca esa cotización del dólar. Por ejemplo, una típica. Compras con el dólar oficial y después cuando le pones precio, le pones precio en función del dólar. Claro, claro. Bueno, ahí te inventé el precio. Y finalmente, venta de electrodomésticos. Estas son todas las estadísticas que da junto mensualmente el INDE, por eso la estamos dando así. Venta de electrodomésticos, artículo para el hogar. 106% el aumento interanual. Fíjate vos el vuelco que hay. En esto tiene mucho que ver las ofertas de ahora 2, ahora 18. Las cuotas. Las cuotas, las cuotas y evidentemente una demanda seguramente que estaba postergada y que ahora se le dio la posibilidad con estos créditos por ahí a tasas que en otro momento eran altas, pero ya a los niveles. Mirá cómo se equipara acá, ¿no? 106% en Cava, 103,1% en 24 partidos de Gran Buenos Aires y 107,7% en el resto del país. Cuando hablamos de electrodomésticos es más parejo. Es más parejo, por eso te digo, esto tiene más que ver con medidas que alcanzan a todo el país por el cual como puede ser el tema de las ventas en cuotas. Muy interesante, Rulo. Gracias.